Fueron elegidos los miembros de la Junta Directiva de la Defensa Civil el pasado fin de semana en La Dorada, en donde 48 de sus 66 miembros tuvieron esta gran responsabilidad. Esta nueva Junta, que estará por un periodo de cuatro años en cabeza de la señora Carolina Padilla, nueva presidenta, Samir Pulido, vicepresidente, Alejandra, fiscal, y como primer disciplinario Karen Herrera, se posesionarán cuando llegue la resolución que se espera para el final de año. Así lo dio a conocer Leónel Molina, actual presidente de la Defensa Civil. Es de tener en cuenta que la Defensa Civil sigue listo en paso a emergencia para seguir obrando conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o salud de las personas, participando activamente en los planes, proyectos y programas relacionados con la prevención y atención de desastres y calamidades. Efectivamente, el sábado pasado, el 16, precisamente en el marco de la celebración del Día de la Amor y la Amistad, se eligió nueva Junta Directiva de la Defensa Civil aquí en el municipio de La Dorada, quedando la señora Carolina Padilla, quien ganó con un amplio margen de frente a las otras personas que se postularon para dicho cargo de vicepresidente. Quedó el señor Samir Armando Pulido, que es un veterano ya de la Defensa Civil, lleva mucho rato, aspiró y la colectividad, el voluntariado, pues tuvo a bien acompañarlo y fue el segundo puesto también, segundo cargo, perdón, también barrió por una abrumadora mayoría. Para el cargo de fiscal quedó la señora Alejandra, el cargo de primer disciplinario quedó Karen Herrera, que también es de las chicas que llegaron juveniles y que día a día se han ido capacitando y ya es mayor de edad esta niña y yo sé que va a ser un buen papel, se está empapando ya de todo eso. Esos son los cuatro cargos primordiales para iniciar la Junta como tal. Aspiramos en estos días confrontar el resto porque son un poco de cargos con los demás suplentes, pero estos fueron los cargos que inicialmente para darle como esa forma, formalidad a la integración de la Junta como tal. Nos acompañó de la Dirección Sesional de Caldas el señor Danilo Martínez, quien vino en representación del señor Coronel. Mi coronel no se pudo hacer presencia porque ellos tenían una auditoría a nivel nacional y terminaron esa auditoría tipo 5 o 6 de la tarde. Todo esto encaminado para volverlos a ratificar en gestión de calidad que tiene la Defensa Civil pero que año tras año tienen esa verificación para seguir ostentando esa distinción de la calidad de la excelencia. De todas maneras, nosotros, el resto de voluntariado, pues vamos a apoyar enormemente a esta nueva Junta y dándole un viraje de pronto nuevo. Los cambios siempre para bien, no para mal. De todas maneras, también yo sigo acompañando a la Junta en la parte que a mí se me facilita como son las relaciones públicas. En ningún momento yo dejo el uniforme, en ningún momento yo dejo de ser voluntario. Todos somos voluntarios y estamos es para apoyarnos.